Se va, se va el tío, se va el tío, saluden al tío que se va Si, si, no tenés vergüenza ¿Ahí no vamos a ver? ¿Eh? ¿Ahí no vamos? ¿Y a dónde más? ¿Ahora que no es todo caldo y no es el cliente? Si nos vamos a tener aquí, no sé Acá en un rato nos vamos a ver Duraznicho como que no otra cosa ¿Tenés posible que mueve? Duraznicho como que no